Sin ti en mi vida yo no era nada, aquí en mi pecho tu amor faltaba En cada sueño yo te veía, al abrir mis ojos tú ya me estabas Por todas partes busqué tus suegras, de ningún modo pude encontrarlas Y desde el cielo tú en una noche, como una estrella a mí llegabas Desde entonces me he enamorado de ti Tú vives eternamente en mí Siempre, siempre tú estás presente en mi corazón y en mi mente Siempre quiero tenerte aquí a mi lado y no perderte Siempre, siempre tú estás presente en mi corazón y en mi mente Siempre quiero tenerte entre mis brazos y no perderte Sin ti en mi vida yo no era nada, aquí en mi pecho tu amor faltaba En cada sueño yo te veía, al abrir mis ojos tú ya me estabas Por todas partes busqué tus suegras, de ningún modo pude encontrarlas Y desde el cielo tú en una noche, como una estrella a mí llegabas Desde entonces me he enamorado de ti Tú vives eternamente en mí Siempre, siempre tú estás presente en mi corazón y en mi mente Siempre, siempre quiero tenerte aquí a mi lado y no perderte Siempre, siempre tú estás presente en mi corazón y en mi mente Siempre quiero tenerte entre mis brazos y no perderte Siempre, siempre tú estás presente en mi corazón y en mi mente Siempre quiero tenerte aquí a mi lado y no perderte Siempre, siempre tú estás presente en mi corazón y en mi mente Siempre, siempre quiero tenerte entre mis brazos y no perderte